En las últimas 24 horas he estado preparándome para estar listo para este vídeo Poniéndome fuerte y convirtiéndome en hacker Para que hoy consigamos superar los mapas de parkour más imposibles de StumbleGuys Que aún nadie ha superado Por cada mapa que no consigas superar Se van a sumar 5000 gemas en este marcador de aquí Y al finalizar el vídeo sortaré todas esas gemas para los que tengáis el código JOMBTT En vuestra tienda de StumbleGuys Vuestro like, like, like Ya mismo este vídeo ¡Déjalo ya! Y me comentéis vuestro nombre de StumbleGuys en los comentarios Ahora sí, que empiece el desafío Sigo yo por aquí con pelota, sigo yo por aquí con pelota ahora que se van los lásers ¡No! Es que no voy a llegar a la meta jamás ¡Aaah! Estoy muy nervioso, no sé si estáis preparados Pero chicos, por aquí tenemos el mapa número uno Más difícil que aún Solo ha superado su propio creador Mirad esto, amigos Para que os hagáis a la idea, ¿vale? Tenemos que conseguir superar este parkour Luego ese Dai, luego ese Dai Y llegar hasta la meta En menos de 6 minutos Y no podemos ir por arriba haciendo protips No, no, no Puedes ir por la derecha o por la izquierda Pero tienes que ir rebotando así, mira Lo estás viendo, bro, es imposible Hay que ir por ese huequito, Dai Y os aseguro que creo que no voy a poder superar Ni el inicio del mapa Ya me estáis viendo lo malo que soy Esto es solo apto para hackers ¿Estáis viéndolo, bro? Es imposible Vale, hay que ir por este huequito Hasta llegar hasta ahí Vale, vamos a intentarlo así ¡No, no, 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 no! ¡No se puede! Pero es muy difícil Y hay que pillarle el truquito Porque si no es imposible Vale, hay que pillarle La perspectiva perfecta Nada, muy difícil, tío Para que veáis lo difícil que es, amigos Que no empezamos con tonterías Un mapa ¡Casi lo hacemos! ¡Vamos, bien! Vamos, chicos Todos a dejar vuestro like Si confiáis En que el tito zombie lo consiga Aunque sea superar este Porque este es uno de los más difíciles Y os reto a que lo probéis vosotros Ya que tenéis el código por pantalla Para que podáis entrar al mapa Y probarlo Y decirme si sois más pros que yo Y si al menos habéis pasado El primer parkour de lásers ¡Oh! ¡Casi lo consigo! ¡Casi lo consigo! ¡What the fuck! Sí ¡Ah! ¡Hemos conseguido! ¡Hemos conseguido! Vale, ¿ahora qué hay que hacer? ¿Ahora qué hay que hacer? ¡No! Dime que hay checkpoint Vale, 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 vale Lo voy a hacer por arriba A ver si así funciona Vale, creo que se puede por arriba No hay que ir por el centro, ¿no? Porque por ahí en el centro Vale, por el centro es imposible Nos quemaríamos todo el rato Tiene que ser por abajo ¡Oh! ¡Es fácil! Este es muy fácil Pero me puedo caer Me puedo caer en cualquier momento ¡Me puedo caer en cualquier momento! Chicos, hemos conseguido superar El primer parkour Pero hemos tardado bastantes minutos Y el segundo estamos cerca de conseguirlo ¡No! No me lo puedo creer No me lo pudo creer Todo el mundo deja de su like ya mismo Para darme suerte, chicos Es el día más importante de mi vida Hoy voy a hacer historia Voy a demostrar que no soy tan malo Como todos pensáis Que sí que sé hacer parkours Súper imposibles Y seré la primera persona Después del creador En pasar este mapa ¡Sí! Vale, ahora Aquí pelota A ver ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué locura! ¡Qué locura! No sabía que era así, la verdad No sé ni cómo lo he hecho ¿Con el doble salto se puede? No, pelota, pelota Pelota, pelota Seguimos subiendo ¡No! Hay que subir con la pelota, amigos ¡Qué guapo! Es como un ascensor A ver, Yombi Concéntrate Pelota ¡Vamos! Llegamos hasta aquí ¿Ahora qué hay que hacer? El Superman ¡Ay! Casi llegamos Vamos, Yombi Tienes que darte prisa Hay que ser sabios Yo creo que hay que hacer así ¡Vamos! ¡Lo tenemos! Vale, ahora que hay que hacer No me lo puedo creer Por aquí abajo Por aquí abajo sin caerte Por aquí abajo sin caerte Sin quemar ¡Eh! ¡Que no se puede! ¡Que te caes todo el rato! ¡Que no se puede! ¡Maldita sea! Vaya ruina de parkour normal Que nadie lo haya superado Si es que es imposible Chicos, de verdad Si me paso esto Yo ya borro mi canal de YouTube Y me cuenta StumbleGuys ¡¿Para qué habré dicho nada?! ¡Aaah! ¡Lo he superado! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Voy volando! ¡Voy volando! ¡Voy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Qué guapo, tío! Vale, atentos Tengo el truco, chicos Vengo por aquí, por aquí No, eso te quema, Yombi ¡Wow! Hay que ir por aquí, ¿en serio? Estos de malditos tryhards Estos de malditos tryhards Hay que ir esquivando lásers Hay que ir esquivando ¡Lásers! ¡Sí se me termina el tiempo! Estábamos a esto De llegar a la meta Así que sumamos 5.000 gemas A este marcador Porque no hemos superado el mapa Por muy poquito Pero ¡Wow! Hemos llegado demasiado lejos Y eso que este solo es el primer mapa de parkour Nos ha venido bien para calentar Pero ya tendré que sortear 5.000 gemas Vamos a por el mapa Número 2 ¿Qué es? ¡Este de aquí, chicos! Si es que a priori parece un mapa muy fácil Pero ahora os daréis cuenta De por qué este mapa No lo supera a nadie Diréis No, Yombi Pero si la meta está ahí Es muy fácil de llegar Tranquilos, amigos Tranquilos que no es tan fácil Porque como veis Los lásers se mueven más rápido Que tu doble salto Fijaos, ¿eh? Hay que... Madre mía, bro Es que claro, es imposible Es imposible, mirad Van a venir ahora los lásers Y tienes que saltarlos E ir moviéndote Vale Le pillo al truco Madre mía, bro Es que vienen muy rápido ¡No! ¡Maldita sea! Es muy difícil Vale, y tengo el truco, amigos Tengo el truco Sigo los lásers Sigo los lásers Y cuando vengan hacia aquí Me freno Vale, y ahora Los salto Los salto Los salto Los salto Voy hacia atrás un poquito No pasa nada Vale, y ahora con la pelota Y ahora con la pelota ¿Veis? ¡No! Es que es imposible Vale, y cuando vienen los lásers Me los salto de dos en dos Atentos, chicos ¡No! Lo tenías, Jombie Lo tenías, Jombie Lo tenías, Jombie Vale, cuando vienen los lásers Hay que meter pelota Y metes doble salto Atentos Pelota Uno Dos Tres ¡Hala, venga ya! ¡Hala, venga ya! ¡Segundo mapa y segundo imposible! No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Quiero tirarme un pedo ¡Quiero tirarme un pedo! ¡Épico! 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 ¡Épico, amigos! Vale, el truco estaba en mirar de lado Lo consigo ¡Ah! Lo tenía, bro El truco era mirar de lado Nadie se le ha ocurrido en todo este tiempo Desde que salió este mapa El truco estaba en mirar de lado Y a nadie se le ha ocurrido Solo al creador del mapa Nunca nos había dicho El truco, el creador Es que lo malo de este mapa Es que hay que saber la frecuencia La rapidez La velocidad Hay que medir las distancias Entre los lásers Todo Hay que tener Todo sumamente calculado Al milímetro, amigos Os lo prometo, ¿eh? No voy nada en bromas No lo estoy diciendo Para hacerme el guay Os lo prometo Que es así este mapa Sigo yo por aquí con pelota Sigo yo por aquí con pelota Ahora que se van los lásers ¡No! Es que no voy a llegar a la meta jamás Chavales, me rindo ¡Me rindo! ¡Más 5.000 gemas al marcador! Si alguien se lo consigue pasar Que me mande una foto Y le estaré ¡Agregando! Y obviamente Se suman otras 5.000 gemas Al marcador de gemas Ya vamos 10.000 10 ganadores De 1.000 gemas por ahora Para los que os quedéis Hasta el final del vídeo Y a continuación Tenemos el mapa Número 3 Que se llama Dusk Dragon Y es un pedazo de parkour En forma de dragón Y por eso me he puesto La skin del dragón Moradito, chicos Vale, atentos a lo que hay que hacer, ¿eh? Atentos a lo que hay que hacer Hay que empezar aquí un parkour Y si tocas el barro Si tocas lo marrón Te quedas eliminado Así que hay que ir rápido Con la pelota, Jombie Vamos, vamos, vamos Que hay que hacer por aquí Con estas baratillas Esquivarlas ¿Qué dices que hay que hacer aquí? No entiendo ¿Qué? No entiendo nada A ver ¿Y si me tiro por aquí? ¿Qué es esto? Me he teletransportado Encima del dragón Tremendo No sé qué hacer, amigos Es que no sé por dónde es, la verdad Voy a ir por aquí A ver Acabo de caer a un mega parkour, chicos Ahora Tengo que caer en una cosa de esas No sé ni cómo lo voy a hacer ¡Dios! Acabo de subir en una plataforma No, 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 no Casi me tira Me acaba de tirar Hay que conseguir ir en esta plataforma Sin que nos tiren las cosas estas, ¿vale? Entonces habrá que subirse encima de esto Y dejarte bajar Habrá que pasarlo por el lado ¡Dios! ¡Qué difícil! ¡No lo vas a conseguir! Te vienen 5.000 gemas más Y es que qué malo eres, Yombi ¡Bien! ¡Oh, my God! Que lo hemos conseguido con el protip de la pelota Esquivando todos los palos Este parkour es increíble ¡Sí! ¿Y ahora qué? ¡Qué guapo, tío! Hay que esquivarlo metiendo dobles saltos Y ahora llegamos hasta esta zona de aquí Donde tenemos otro mega parkour ¡Del maldito! ¡Dragón morado! Pero no me digas que ahora tengo que volver a hacer lo mismo Vale, vamos a subirnos aquí ¡Wow! No sé ni yo cómo lo he hecho ¡Lo hemos conseguido! Vale, chicos, tengo un truco ¡Oh! Casi me sale Casi me sale el maldito truco ¡No! Me dejo caer Vale, me voy a dejar caer A ver cuánto de difícil es hacer esto, ¿eh, chicos? Pensad que hay que esquivar los obstáculos Esto nos va a tirar 100% Vale, no nos ha tirado ¡Ay, qué fácil era! Es que estos palos ¿De dónde han salido estos palos? ¡Mirad qué pedazo de parkour, chicos! Para que entendáis que estos son los parkours No me lo creo Voy a tocar el suelo ¡Bien! ¡Eh! Pensé que me iba a dar el martillo ¡No! ¡Martillo, quita! Subimos de un trampolín Oye, no llego ¡Ahora sí! ¡Subimos de un trampolín a otro! ¿Ahora dónde estoy yendo? ¡No! Me he equivocado, tío Me he equivocado, me he equivocado ¿Qué es esto? Me voy a tirar al vacío, chicos Me he equivocado de camino, creo ¡No! ¡Otra vez aquí! ¡Hay que subir por las alas! ¡Estamos en las alas del dragón! Jumbi, te queda poco tiempo Estamos en las alas del dragón A ver la boca del dragón ¡Ah, que está ya aquí la meta! ¡Está ya aquí la meta! Vale, chicos, mirad Tenemos la cara del dragón La boca del dragón Soy yo mismo Es mi skin ¡Qué guapo! ¡Miradle la boca! ¡Miradle la boca! ¡Los ojos! Tiene los ojos verdes ¡Está guapísimo, tío! Por ahora, se acaba de convertir En mi mapa favorito ¡Jumbi, que no te da tiempo! ¡Jumbi, ¿por qué dices Que es tu mapa favorito Y te trolea? Vale, rápido, rápido Jumbi, rápido Os lo prometo, chicos Se ha convertido en mi mapa favorito El parkour No es tan difícil Como suelen ser los parkours Y aparte, el mapa está increíble El inferno dragón Ese está guapísimo Y todo está guapardo Así que superamos este mapa Y por fin Nos sumamos gemas al marcador Y ya tiene 10.000 gemas ¡Ah! Y por fin ¡Superamos! Y somos los primeros En superar este tercer mapa De parkour imposible Y ahora tenemos que pasar A por el mapa número 4 Pero antes, dame suerte Vete a tu tienda de StumbleGaze Y pon mi código JohnBTC en la tienda Te regalaré mi libro JohnBTC y el fantasma de las gemas Todos los meses estaré sorteando 10 libros totalmente gratis Y 10 peluches De StumbleGaze Entre todos los jugadores de StumbleGaze Que tengan mi código JohnBTC Esto va a estar épico, amigos Si el primer y segundo mapa Os habían parecido Una era de olla Este ya es la guinda del pastel ¡Mirad esto! Un mega parkour de lásers Más difícil que el anterior En el cual también tenemos que hacerlo De ir saltando por el lado ¡Mirad esto, chicos! Pero es que ahora hay que hacer Un mega salto de 3 lásers ¿Cómo puedo hacer eso? A ver, ¿cómo puedo coger velocidad? ¡Ay! Casi lo consigo Vale, a ver Por la izquierda Por la izquierda, JohnBTC Ah, por aquí es más fácil ¡No! Vale, casi lo tenemos, chicos Por la derecha es más difícil Acabamos de pillarle el truco ¡Ah! Igual antes también era así, ¿o no? Chavales, no me fastidéis Antes no lo he conseguido Este lo tengo que conseguir Tengo que hacerlo con calma Cuando me callo Es cuando me concentro Voy a saltar desde aquí Oye, pero ¡Mortales! Creo que es imposible, ¿no? Perdiendo el tiempo ¡Ah! ¡No funciona! ¡Me estoy cabreando! ¡Ah! Vale, JohnBee Te callas y ponemos música épica He estado a un salto ¡De superarlo! Me rindo, este mapa es demasiado para mí Vamos a por el último mapa Y sumamos de nuevo 5.000 gemas Ya van 15.000 Al marcador Hoy estoy terminando ¡Muy agobiado y estresado! Último mapa Y este sí que sí Tiene que ser el bueno El mapa número 5 Es este de aquí También con un montón de láseres Pero lo más importante Es un hábitat de blockdash, chicos Seis distintos hábitats El primero es un blockdash Con una cascada de agua Mirad el agua, chicos Vale, primero tenemos que hacer una salvada aquí, ¿vale? Tenemos que dejar que esto nos impulse Y hacer una salvada Bien, vale, ahora sin tocar el agua Sin tocar el agua Hay que subirse aquí Frenamos aquí Y mirad la cascada del agua Si tocas el agua te quemas, creo, ¿eh? Así que hay que andar con mucho Cuidado Vale, esto no se le va hasta aquí Me deja hasta aquí No me lo puedo creer No me lo creo Que no me ha dado tiempo Dime que hay checkpoint Hay checkpoint, hay checkpoint Hay que hacer otra salvada, amigos, ¿eh? Atentos ¡Bien! Hacemos otra salvada Llegamos al blockdash del desierto Que como veis está todo lleno de cactus Y de arena en el suelo Y hay que seguir haciendo salvadas Guau, esto para practicar Va a venirnos ¡Muy bien! Me han salido todas Vale, ahora hay que hacer un parkour, ¿verdad? Ahora hay que hacer un parkour Estamos en el mapa helado de blockdash ¡Qué guapo, tío! Este mapa sí que me encanta Este mapa imposible de lásers Yo creo que alguien lo ha tenido que superar, ¿no? Porque tampoco es tan, tan, tan sumamente No me lo puedo creer Vale, sí es difícil, ¿eh? Vale, hay que esperar Hay que esperar, creo, a que venga el bloque ¡Hay que esperar! ¡Ahora lo he entendido! Venimos a este Venimos a este Y ahora esperamos Con calma, con calma, con calma, con calma, con calma Y nos bajamos en este bloque ¿Vale? ¿Cómo? Mira, a ver, voy a hacer algo, ¿vale? Hay que subirse aquí Saltar este láser Volver a subirte cuando vuelva Saltar de nuevo el láser Y meter pelota ¡Ah! Estamos en la zona de la lava ¿La lava quema? No quema, no quema ¡Oh, lo paso por debajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bugeado! Maldita sea, sí quema No me lo puedo creer Que me queme una lava de mentira, chicos ¡Un blockdash de lava! ¡Stumble guys aprende! ¡Saca este tipo de mapas! ¡Está guapísimo! Pero no me va a dar tiempo A superar todos los blockdash, ¿eh? Estamos por el de lava Y no sé cuántos quedan Mira la cascada de lava ¡Qué guapa! ¡Bro! No se llega, ¿eh? No se llega No, no puedes saltar No puedes saltar No puedes saltar Vale, ya Esperas y metes pelota ¡Ven! ¿Cómo? ¿Me ha quemado el suelo ahora? Esto ya es el colmo, amigos Ah, sí, se llega ¡Sí! Estamos en el siguiente blockdash Que está mezclado lava con hielo Por favor, dime que me da tiempo Por favor, dime que me da tiempo A superar el último mapa Con la pelota, con la pelota, con la pelota Yomi, con la pelota ¿Cómo acabas de hacer eso? Haz todo lo que te queda ¿Y ahora qué hay que hacer? No me lo puedo creer Ya sé lo que hay que hacer, chicos Esto es de un psicópata Esto lo ha creado un loco de la cabeza ¡Esto lo ha creado un loco de la cabeza! Saltamos ahí dentro, en la nave Por llamarlo de alguna manera Porque esto de nave tiene poco, ¿eh? ¿Y ahora qué? No me lo puedo creer, tío De verdad Vale, ya lo entiendo Ya lo entiendo Hay que subirse aquí Subirse aquí Vale, y ahora esto ¡Ah, bueno! Un blockdash de aeronaves ¿Cómo que he vuelto abajo? ¡Quiero llorar fuertemente! ¡Quiero llorar fuertemente, tío! ¡Quiero llorar fuertemente! Que alguien me coja las lágrimas Si a mí me da tiempo a superar este mapa Yo ya me declaro el mejor del juego, chicos De ser el más noob Me declararía ser el mejor Es que este es imposible, ¿eh? Os lo aseguro La había pillado el truco Y me elimino Y se termina el tiempo Estábamos al lado de la meta Pues se suman otras 5.000 gemas 20.000 gemas En el marcador Para todos vosotros Que tengáis mi código Y hayáis dejado vuestro like Gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Perdón por ser tan noob Y nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal Adiós 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 Adiós